...robo y abuso de una panadería. Tenemos intensa búsqueda del delincuente. Pero atención, atención. Nos llegó la imagen del interior de la panadería. Frasca, este sería el violador. Esto es en el interior de la panadería, en el cuartito que nos contaba Rodo Morel. Esta es una imagen del interior de la panadería. Sí, sí, sí. Este sería el abusador. Sería. Sí, claro, claro. A ver... Siempre el potencial. Pero por eso... Ahora, esta imagen de dónde sale... Ahí tenés un... O sea, ahí lindas de dónde sale. No, lo estoy tapando porque acá, bueno, no tenemos... Pero eso que se ve en la panadería por dentro. Creemos que sí. O sea, lo que dijo Rodo coincide. Nos fijamos, lo chequeamos, la fecha, porque viste que es una grabación de una cámara de seguridad. Entonces, arriba dice la fecha, coincide la fecha, coincide la hora. La hora, 8. Y el lugar que puede llegar a ser el depósito de la panadería, que mencionaban, porque habían dicho que lo llevó para atrás, para la zona del baño. Pero la realidad es que no conocemos la panadería por dentro. No sabemos si es exactamente así el depósito y demás. Pero podría llegar a ser. Esto lo mandó una persona al WhatsApp, que siempre está en pantalla, donde pueden mandar información. Sabemos la persona para que nos dé más detalles. Sí. Atención, porque acá tenemos la cara de quien podría ser el sindicado de haber abusado a esta chica ahí en las canitas. Se lo ve. ¿Sabés, Diego, quién lo identificó? ¿Quién? Los vecinos. Ah, los vecinos. Los propios vecinos se empezaron a mandar la foto de esta persona al grupo de vecinos para que estén todos atentos. Y, bueno, evidentemente, esto fue lo que nos llegó a nuestro WhatsApp. Vecinos del barrio de Canitas, como mencionábamos, gente que vive por ahí. Es un grupo. Sería terrible que sea conocido, que tenga antecedentes, que la policía lo sepa y ande suelto. Sería terrible. Bueno, está prófugo, pero ya si nosotros tenemos la imagen, yo me imagino que la policía está al acecho. Pero, atención, porque tenemos la cara, obviamente, por razones lógicas la pluríamos porque no podemos confirmar que es la persona. Por eso lo que te digo es, sería, según los vecinos, la persona señalada de haber abusado a la empleada de la panadería. Sí. Sería la persona de haber sido señalada por los vecinos que tienen un WhatsApp vecinal. Claro. Y esta es la foto. Y hay un video también. Claro. Hay un video en cuestión que está circulando. Exactamente. A nosotros lo primero que nos mandan es la captura de pantalla del video que mencionás, que el video es de la Cámara de Seguridad, por eso este plano, ¿no? Que está como de arriba, en donde arriba también se ve la fecha y la hora que coincide, repetimos, 29 del 10 de 2023. Es decir, hoy a la mañana, el horario de esta captura es a las 8. También coincide, porque fue pasada a las 7 de la mañana que la chica recién abría el local. Es decir, todo coincide y puede llegar a ser esta persona. Se la empezaron a reenviar los propios vecinos, ¿para qué? Porque esta persona está prófuga todavía. Claro. Y lo que tienen que hacer es identificarla. Entonces, si alguno se lo llega a cruzar, bueno, por lo menos ya saben cómo es físicamente. Bueno, Rodo, cuando salió al aire, dijo que estaba identificado. Sí. O sea que es muy probable que sea... Es muy probable que tenga que ver con esto. Exactamente. Bien, bien, bien. Acordate que hay un sistema biométrico. Bien. Atención, chicos, 1437. Atención. Atención.